Chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Otra vez, ¿cómo les va? Buenos días, profe. Buenos días, gracias. Igual para ustedes, chiquillos. La idea de hoy día es, primero, hacer la retroalimentación de la evaluación, ¿ya? Hay mucha gente que la semana pasada me dijo que me iba a enviar los resultados, solamente me lo enviaron dos personas, ¿ya? Así que, bueno, las notas ya están en Lidmi, me falta modificar como dos o tres de las últimas que me enviaron, pero ya, eso ya está cerrado, ¿ya? Ya, Pablo, gracias. Así que, lo de hoy día va a ser, hacer esta retroalimentación que les decía, ¿ya? Así que para eso voy a compartir pantalla para que lo veamos, y esto también les va a servir para poder hacer el trabajo de este módulo, ¿ya? Recuerden que era el realizar un video. Varios me dijeron de que ya tenían la idea, así que creo que va muy bien, ¿ya? De todas maneras, en un ratito más, cuando ya termine la prueba, les voy a ir preguntando más o menos cómo van, si es que han hecho algo, si es que no han hecho nada, etc. ¿Ya? Recuerden que la próxima semana yo les voy a pedir que me muestren lo que llevan, ¿ya? Y eso va a tener un porcentaje de la nota, ¿ya? El avance, la próxima semana, ¿ya? Y esto se entregaría después el día 21, si no me equivoco, sí, miércoles 21. ¿Ya, chiquillos, alguna duda de lo que vamos a hacer, de lo que estamos haciendo? No, ya, si hay cualquier duda me avisa, ¿ya? Ya, estoy compartiendo la nota, bien. Ya, ahora sí que estoy compartiendo la pantalla. Ya, esta es la evaluación que se supone que estuvieron haciendo hace un par de semanas, obviamente los que no la hicieron, que son poquitos, Gabriel Suárez, Ben Hassan Martín, la Pia Benavides, entre otros, no me acuerdo más los otros, pero son como cuatro, los que no hicieron la prueba y que después en algún momento vamos a tener que ponernos al día, obviamente con otra prueba, ¿ya? Voy a ir haciendo todos los ejercicios rápidamente para que nos vayamos acordando y ustedes puedan saber también en qué se equivocaron o qué tuvieron mal, ya, con respecto a lo que ustedes contestaron, ¿ya? La número 1 dice qué función está representada en el siguiente gráfico. ¿Qué es lo que había que hacer aquí? Lo primero era que podés reconocer los puntos que estaban acá, ¿ya? Aquí estaba el menos 4,0 y aquí estaba el 0, menos 1, ¿ya? Entonces tenía dos puntos, el menos 4,0 y el 0, menos 1, ¿ya? Entonces, me están pidiendo aquí que yo dé la expresión algebraica, ¿ya? ¿Cómo llegó a la expresión algebraica? Recuerden que la expresión algebraica podía ser de dos formas, el mx o podía ser el f de x igual mx más n, ¿ya? Cualquiera de las dos formas. Esta era la lineal y esta era la agil. ¡Uy! ¡Uy! Perdón. Ya, entonces, para esto había una cosita aquí que se llamaba la pendiente, que en ambas fórmulas estaba, ¿ya? Era primero el, la m, perdón, era la m, era y2 menos y1 partido x2 menos x1, ¿ya? Y yo aquí llamaba a cualquiera x1 y1 y al otro x2 y2, ¿ya? Entonces, en este caso, el y2 iba a ser el menos 1, lo restaba con el y1, que era 0, el x2 iba a ser 0 y lo restaba con el x1, que era menos 4, ¿ya? Menos 1 menos 0, menos 1, 0 menos menos 4, ese menos y menos se transformaba en una suma, ¿Se acuerdan con lo que hicimos hace ya por allá en el primer módulo 1, módulo 2, más o menos? 0 más 4 y eso va a ser más 4, ¿ya? Entonces ya tengo aquí el menos 1 cuarto, ¿ya? Eso quiere decir que ya la alternativa A, por ejemplo, ya no podía ser, ¿cierto? Porque era menos 4 y esto tenía que ser menos 1 cuarto. Incluso la B, aunque era 1 cuarto, como no era negativo, tampoco podía ser. Estaba entre la C y la D, ¿ya? Y además, recordemos que este n era también el punto por donde pasaba la gráfica, ya que en este caso está pasando por aquí por el menos 1, por lo tanto enseguida podría haber dicho que era la letra C, ¿ya? En el caso de que no se acordaran de eso, podía seguir hasta buscar el n, ¿ya? Que no era lo ideal, ¿ya? Pero si hubiese sabido eso, f de x, como no pasaba por el 0, 0, esta, esta, ¿cierto? Como no pasaba por el 0, 0, iba a ser una función afín, ¿cierto? Esta entonces ya no. Y ya tenían que esto era menos 1 cuarto porque era el x. Menos 1 cuarto de x más el n. Me faltaba ese n, ¿ya? Entonces, aquí, entonces yo podría saber cuánto es ese n a partir de los puntos que tengo, ¿ya? Entonces, como en este caso, voy a ocupar el 0, este primero punto, ¿ya? Que era menos 4,0. Recuerden que este era el y, el y entonces iba a ser 0, menos 1 cuarto de x, más n. Pero el x, el x, este x, era menos 4, ¿cierto? Porque estoy ocupando este punto, ¿ya? 0, entonces, va a ser a, menos 1 por menos 4, va a ser 4 partido 4, más n. ¿Ya? Entonces, 4 partido 4, 0, iba a ser igual a 1, más n. Y este 1, pasaba hacia el otro lado y me quedaba en que n iba a ser menos 1. ¿Ya? Entonces, como el n era menos 1, y el n era este que está aquí, este que está acá, el m va a ser f de x, entonces va a ser menos 1 cuarto de x, y el n, que me dio menos 1, menos 1. ¿Ya? Y esa era la expresión final. Menos 1 cuarto de x, menos 1, que era la alternativa c. ¿Ya? Había formas más fáciles como las que les decía antes, pero esa es como la forma completa. ¿Ya? Qué bueno hablar lo que ahí te dejo. ¿Ya? Esta era una pregunta más o menos complicada. ¿Ya? Era la primera, pero era más o menos complicada. La número 2 decía, ¿cuál de los siguientes gráficos corresponde a una función afín? ¿Ya? La 1, romano, es una línea recta, pero es una línea horizontal. ¿Ya? Y yo en alguna de las clases por allá les dije que las rectas horizontales eran, se llamaban función constante, ¿ya? Y las funciones constantes no son funciones afín. ¿Ya? La número 2 es una función lineal porque pasa por el 0, 0. ¿Ya? Y la número 3 es una recta que no pasa por el 0, 0, que no es constante y que es una función, por lo tanto, era solamente la 3. ¿Ya? Ahí puede haber que haya habido mucha confusión con la c, que decía 1 y 3. ¿Ya? Porque esa línea recta, horizontal, podrían haber pensado que era una función afín. ¿Ya? Pero en alguna clase por ahí atrás estaba que eso se consideraba una función constante, no función afín, porque la pendiente aquí es 0. ¿Ya? Ya. La número 3 dice, dados los puntos 3,5 y 1,1, ¿cuál es la expresión algebraica de la función que pasa por estos dos puntos? ¿Ya? También había que hacer algo similar a lo que hicimos acá, nos decían, no hay que decir eso, nos decían aquí que 3,5 y 1,1, ¿ya? El punto 3,5 y el 1,1, ¿ya? Esos son los puntos. ¿Cuál es la expresión algebraica de la función que pasa por estos dos puntos? Entonces, teníamos que sacar nuevamente la pendiente. ¿Ya? ¿Ya? Que era 5 menos 1 partido 3 menos 1. 5 menos 1 era 4 y 3 menos 1 era 2 y 4 dividido por 2 es simplemente 2. ¿Ya? Entonces, para sacar la expresión algebraica y también entendiendo de que podía ser una función lineal o afín, ¿ya? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Tenía que f de x igual a 2x, porque la pendiente iba a ser 2, más el n, ¿ya? Y aquí iba a tomar cualquiera de los dos puntos, yo en este caso voy a tomar este segundo punto que va a ser el 1,1, ¿ya? Este va a ser el x y este va a ser el y, ¿ya? Recuerden que esto, el f de x es y, entonces esto va a ser y igual 2x más n, ¿ya? Entonces el y, como les dije, como estamos tomando este primer punto, va a ser 1, 2x va a ser 2 multiplicado por 1, por el x, por el que está acá a la izquierda, más el n. 1, entonces va a ser igual, 2 por 1 que es 2, más n. El 2 pasa hacia el otro lado, me queda restando, 1 menos 2 es igual a n, 1 menos 2 entonces es menos 1 igual a n. También me dio que el n es menos 1. Por lo tanto, como la expresión era f de x igual mx más n, iba a tener que la f de x, el m, me había dado 2 al principio, 2x más n, es decir, menos 1. ¿Ya? Esa era la respuesta final. Y como tiene un menos 1, ¿ya? Como tiene menos algo, iba a ser una función afín, ¿ya? Por lo tanto es 2x menos 1 y función afín, ¿ya? Por ejemplo, la alternativa a no podía ser enseguida, porque era un 2x menos 1 y decía que era lineal. Enseguida la eliminaba. O sea, los que contestaron la a estaban muy mal. Y lo otro que estaba muy mal era la letra d, porque f de x igual 2x afín no podía ser porque esta expresión me dice que es una función lineal. Podía ser la b o podía ser la c, ¿ya? Cualquiera de las dos. Ya. Como lo sacamos recién, entonces era la letra b, porque era 2x menos 1 la expresión, y como al tener ese menos 1, lo hace enseguida una función afín. La número 4 dice, ¿cuál es la expresión algebraica de la función representada en el gráfico siguiente? ¿Ya? Ahora, nuevamente, de la misma manera, tenía que... Dime, Jeremías, ¿quieres decir algo? O estás jugando. Con las opciones. No, profe, lo levanté sin querer. Ah, ya, ok. Entonces, me aparece aquí dos puntos. El punto 0,1 y el punto menos 2,0. ¿Ya? 0,1 y el punto 2,0. Sí, Lalo, sí me llegó. El punto menos 2,0 y el punto 0,1. ¿Ya? Y nuevamente, hacíamos exactamente lo mismo que antes. Ya, lo voy a hacer aquí. El punto 0,1 y el punto... Ya no me acuerdo. Era el menos 2,0. Menos 2,0. ¿Ya? Y aquí, nuevamente, tenía que llegar a la expresión algebraica. ¿Ya? Es decir, y 2, menos y 1, 1, menos 0, partido en 0, menos, menos 2. Esta era la pendiente. ¿Ya? Entonces arriba iba a ser 1, y abajo iba a ser 0 más 2, 2. ¿Ya? Un medio, entonces. ¿Por qué eran tan fáciles estas preguntas? Bueno, obviamente para mí son tan fáciles, pero... En este caso tenía que ser un medio. Había que sacar la pendiente, por lo tanto la letra A ya no podía ser. Y la letra C tampoco, porque era un medio de X. ¿Ya? Y después, para saber el menos 2 o el más 1, yo tengo que ir a ver dónde cortan el eje Y. En este caso, la función pasaba por el 1, ¿cierto? Por el más 1. Por lo tanto, más 1 acá. Simplemente eso. Un medio de X, que era lo que ya había sacado. Más 1, porque pasa por el 1. Si en el caso que hubiese sido una recta que pasa por aquí, por este lado. No sé si ven el cursor aquí. En el menos 2 estoy. Si hubiese pasado una línea recta por aquí por el menos 2, entonces hubiese sido la letra B que era menos 2. Pero como pasa por el 1, es un medio de X más 1. ¿Ya? Así de simple. La número 5 dice, ¿qué tipo de función es la función f de X igual menos 5 de X menos 20.000? ¿Ya? Esta era una de las preguntas más fáciles, porque al tener ese menos 20.000, lo hace enseguida una función afín. ¿Ya? Eso era todo. La número 5 entonces era la letra B. La 6 dice, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? ¿Ya? Si una función contiene los puntos 2,5 y menos 1,3, entonces el valor de su pendiente es 2. ¿Ya? 2,5 y menos 1,3. 2,5 y menos 1,3. Nuevamente había que sacar la pendiente. Pues está a los Y. 5 menos 3. Y abajo. 2 menos menos 1. 5 menos 3 es 2. Y 2 más 1 es 3. ¿Ya? 2 partido 3. Y en la pregunta me decía que su pendiente era 2, por lo tanto la número 1 era falsa. ¿Ya? La número 2 decía, el gráfico de una función definida por f de X igual menos 8X menos 1 es una recta que pasa por el origen. ¿Ya? También es falso porque esa f de X igual menos 8X menos 1 está hablando de una función afín. ¿Ya? Y la función afín no pasa por el origen, por el 0,6. Por lo tanto la 2 tampoco podía ser. Ya por descarte tendría que ser solo 3. ¿Ya? Pero también podríamos ver que la función f de X igual 7X menos 8 pasa por el punto 0, menos 8. Claro que sí, porque este punto, el 0, menos 8, va a ser justo lo mismo que este menos 8 que está acá. Y siempre es así. Siempre. Lo mismo que pasó en las funciones anteriores. ¿Ya? Como era un menos 8 pasa por el punto 0, menos 8. Así que la alternativa correcta era la C. Ya. Hasta esa parte, a mí me parece que era la parte más de dificultad media alta quizás. ¿Ya? Exceptuando la número 5 que era la 3. Y la 5 me parece que eran preguntas que tenían que tener buenas sí o sí. ¿Ya? Las más complicadas podrían haber sido la 1. La 2 que podría haber confundido. Y la... Bueno, y esa. La 4 también deberían haberla hecho. ¿Ya? Pero las preguntas 7, 8, 9 y 10, que son las que yo más puntaje les puse porque era lo que más habíamos trabajado en clase. Fueron increíblemente las que menos también me contestaron. ¿Ya? Yo creo que por eso también que las notas tampoco son las mejores por lo mismo. ¿Ya? Había que cambiar de representación dado uno de los 4 tipos. ¿Ya? Se deben realizar los 3 restantes. Es decir, yo les daba una representación. Que en la 7, por ejemplo, era la representación gráfica. En la 8 era el diagrama sagital. En la 9 era la tabla de valores. Y en la 10 era la expresión algebraica. ¿Ya? Y tenían que hacer las otras 3. Voy a borrar aquí para poder hacer todo eso. ¿Ya? Entonces, la número 7 era una función, era un gráfico. Era un gráfico que era algo así. Pero pasaba por el, por el, por ahí. ¿Ya? Pasaba justo por el 0,0. Por lo tanto, ya podía decir qué tipo de función era, ¿cierto? Enseguida era una función lineal. Y después, yo podía observar que pasaba por el punto 2,3. Acá arriba, ¿cierto? El 2,3. Y abajo pasaba por el punto menos 2, menos 3. ¿Ya? Que también fue algo que usted, que vi en varios ejercicios. Que pasaba por el 2,3 y por el menos 2,3. ¿Ya? Esos puntos me iban a hacer de que pasaba, en el diagrama sagital, podía poner el 2 y el menos 2. Y aquí el 3 y el menos 3. Ya, con eso era suficiente. Obviamente, si ponían el 0 y el 0, iba a estar más preciso. ¿Ya? No es que con los dos primeros solamente puse todos los puntos. ¿Ya? Lo puse cuando tenían los dos primeros y cuando tenían los tres. ¿Ya? Lo puse todo correcto cuando tenían eso. Y esto también me llevaba a la tabla de valores, que era lo mismo. 2, menos 2, 0. 3, menos 3, 0. El orden acá tampoco importa. Es decir, si ponía 0, 2, menos 2, o menos 2, 0, 2. Da lo mismo. ¿Ya? Siempre y cuando al lado derecho tuviera el que le correspondía. ¿Ya? Lo único difícil aquí era el f de x. ¿Ya? Porque había que volver a hacer lo que estábamos haciendo en los ejercicios de arriba. Pero ya tenía los puntos. ¿Ya? Por lo tanto, como ya sabía que era lineal, solamente tenía que sacar el m. ¿Ya? Porque no iba a tener el más n. Porque ya era lineal. ¿Cómo sacaba la pendiente? Como este era el x2 y 2, y este era el x1 y 1. La pendiente iba a ser 3 y 2, menos y 1. De menos 3. No, pues este era menos 3. ¿Ya? Menos 3, menos 3. Partido en menos 2. El x2, menos el x1, que era 2 también. Entonces acá arriba iba a tener menos 6. Y acá abajo iba a tener menos 4. El menos por el menos se convierte en positivo. Y 6 partido 4 es lo mismo que 3 partido 2. ¿Ya? Por lo tanto, la función de f de x iba a ser 3 partido 2, x. ¿Ya? Que me acuerdo, por ejemplo, el grupo de la Josefina. Lo tuvo bueno. No me acuerdo que no. Pero me acuerdo de haber visto eso en 2 o 3 trabajos. ¿Ya? Así que súper bien. ¿Ya? Esto era la número 7. Solamente eso, chiquillo. Y daba harto punto. ¿Ya? La número 8. Decía. Nos daban el diagrama sagital. ¿Ya? Y el diagrama sagital. Nos entregaba los puntos. ¿Cierto? En este caso. No sé si voy a alcanzar a hacerlo acá. Pero voy a empezar acá. El diagrama sagital. Era así. Y nos decía. Menos 1, 3 y 5. En la parte de acá. Menos 1, 3 y 5. Y en el otro lado era. Menos 2, 6 y 10. Menos 2, 6 y 10. ¿Ya? Es decir que la tabla de valores. Que era lo mínimo que podían hacer. Y va a ser igual. Menos 1, 3 y 5. Menos 2, 6 y 10. ¿Ya? Esa era la tabla de valores. Después. Como estos eran puntos. Recuerden que esto me daba puntos. Menos 1, menos 2. El 3, 6. Y el 5, 10. ¿Ya? Si es que alguien lo hubiese hecho con las medidas perfectas. Iba a ser así. El menos 1 que está acá. Iba a bajar hasta el menos 2. ¿Ya? Después el 3 iba a subir hasta el 6. Que estaba como por acá arriba. ¿Ya? Si alguien lo hubiese hecho perfecto. Se hubiese dado cuenta de que eso pasaba justamente por el 0, 0. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Tengo que hacerlo así muy preciso. Y por ejemplo en un cuaderno. Que esto vaya de un cuadrito en un cuadrito. ¿Ya? Si lo hubiesen hecho así perfecto. Debería haberles dado. De que esta recta pasaba por el 0, 0. ¿Ya? En el caso de que no. Que yo creo que fue la mayoría. Porque muchos me contestaron que esta era una función afín. Y no lo es. Es una función lineal. ¿Ya? ¿Cómo me podría haber dado cuenta que era una función lineal? Por la expresión algebraica. ¿Ya? Y la expresión algebraica. Al igual que antes. Tenía que sacar primero la pendiente. Tenía los dos puntos. Voy a ocupar estos dos puntos para sacar la pendiente. ¿Ya? Seis menos menos dos. Arriba. Y en el abajo tres menos menos uno. ¿Ya? Esto es la pendiente. Seis más dos es ocho. Y tres más uno es cuatro. Es decir, ocho partido cuatro es dos. ¿Ya? La pendiente era dos. ¿Ya? Entonces, como la pendiente era dos. El f de x. Iba a ser dos x más n. ¿Ya? Estoy viendo si es que es lineal o es afín. Como este era y igual dos x más n. Ahora voy a ocupar cualquier punto. Voy a ocupar este punto que no he ocupado el 5,2. ¿Ya? El y en este caso va a ser diez. El x va a ser dos por cinco. Más n. ¿Ya? Entonces esto va a ser diez igual a dos por cinco que también es diez. Más n. Entonces, como paso del otro, el diez de allá, restando, va a ser igual a n. Voy a tener que el n es cero. Y cuando me da que el n es cero, quiere decir que esta función iba a ser simplemente f de x. Y va a ser simplemente dos x. F de x es igual a dos x. Por lo tanto, como no tiene nada más, también lo hacía una función lineal. ¿Ya? De esa forma también se podían dar cuenta de que era una función lineal. Ya. Eso era con la número ocho. Vamos ahora a ver el número, la número nueve. Estaba muy difícil la prueba. ¿Qué piensan? Yo creo que para hacer en grupo no estaba difícil. Si a lo mejor hubiese sido una prueba en clase, así escrita, podría haber estado un poco difícil. Pero para hacer en grupo, todo el día, me parece que estaba bastante aceptado. Ya. La número nueve decía, me da una tabla de valores, un x y un y. Recuerden que es un x y un y. Y me decían, menos dos cero y uno. Menos dos cero y uno. Y la otra parte, menos cuatro dos y cinco. Menos cuatro dos y cinco. ¿Ya? Lo mínimo también aquí, era que hubiesen hecho el diagrama sagital. Menos dos cero y uno. Menos cuatro dos y cinco. ¿Ya? Eso con la flechita. Recuerden que la flechita siempre debe venir también. ¿Ya? Si no van las flechas también está incorrecto. Y esto también me estaba dando puntos. Que era el menos dos como menos cuatro. El cero coma dos. Y el uno coma cinco. Y este cero coma dos, también me decía algo. Como no es el cero coma cero. Esto me decía enseguida que esta era una función afín. Enseguida. ¿Ya? Al estar el cero coma dos. O el cero coma cualquier número. Que no sea el cero. Y eso enseguida una función afín. ¿Ya? Entonces como tenía esos números. También podía ser enseguida el gráfico. ¿Ya? El cero coma dos. Cero coma uno, dos. Va a estar aquí. Estaba el uno coma cinco. Tres, cuatro, cinco. Por aquí. Estaba el menos dos. Coma menos cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Por aquí. Y ahí yo hacía la recta. ¿Ya? Obviamente tenía que pasar justamente por ahí. Claramente no era línea. Ya tenía entonces el diagrama sagital. El gráfico me faltaba nuevamente el f de x. La expresión algebra. ¿Ya? Pero este punto también me está diciendo el n. El n es entonces dos. Porque está el cero coma dos. ¿Ya? Entonces me faltaba saber mx más dos. Me faltaba saber la pendiente. Nuevamente. Y la pendiente. Voy a ocupar ahora estos dos puntos. Esos dos puntos. Y va a ser cinco menos dos. Partido uno menos cero. Es decir, cinco menos dos es tres. Y uno menos cero es uno. Y tres dividido uno es simplemente tres. Por lo tanto, la función algebraica iba a ser tres x más dos. Me están hablando. ¿Qué es lo que se llama? Ahí ya. ¿Te sentís mal? No. No. Así que no te entras ni vas a la ojona. Chiqui, las notas no las puedo dar. O sea, en Lirme ya están los conceptos. ¿Ya? Si es medio alto, medio bajo. No hay ningún rojo. ¿Ya? Eso para darle la tranquilidad de que no hay ningún rojo. ¿Ya? Pero sí les puedo dar lo otro. ¿Ya? Como lo hice la otra vez con los trabajos de los videos. Si lo puedo hacer. ¿Ya? Tres x más dos entonces era eso. Entonces tenía todo. Tenía la función algebraica, el diagrama sagital y el gráfico. ¿Ya? Me falta ahora la número diez. Que me parece que también era una de las fáciles. Porque me daban en este caso la f de x igual x menos tres. ¿Ya? Aquí también podía saber enseguida el tipo. Como tenía el menos tres. Enseguida también iba a ser una función afín. ¿Ya? Enseguida. ¿Ya? Incluso daba puntos solamente por decir que eso era afín. Y después iba, tenía que sacar distintos puntos. ¿Ya? Que también lo vimos en clase varias veces. Cuando yo me iba tomando algunos x. El x por ejemplo cero. Iba a ser de que el y iba a ser cero menos tres. Es decir que el y era menos tres. ¿Cierto? Estoy ocupando aquí la función. Entonces te me iba a dar el punto cero coma menos tres. Después lo podía hacer con el x igual uno, por ejemplo. Iba a ser que el y iba a ser uno menos tres. Y es igual menos dos. Y eso me da entonces el punto uno coma menos dos. ¿Ya? Y sacaba un tercer punto si es que lo necesitaba. ¿Ya? Con el x igual menos uno podía ser. O con el dos. ¿Ya? Iba a tener que y iba a ser dos menos tres. Y entonces iba a ser menos uno. Por lo tanto el punto iba a ser el dos coma menos uno. ¿Ya? Esto era cosa de ver las clases nomás porque ya lo habíamos hecho. Entonces aquí voy a tener tres puntos. Uno, dos, tres. ¿Ya? En la tabla de valores, por ejemplo, tenía que haber puesto cero coma menos tres, uno coma menos dos y dos coma menos uno. Listo. En el diagrama sagital lo mismo. Cero, uno, dos. Menos tres, menos dos, menos uno. Listo. Se acabó el problema. Y en el gráfico haber ubicado los puntos. Cero coma menos tres por aquí. Menos tres. Después el uno coma menos dos por aquí. Y después el dos coma menos uno por aquí. ¿Ya? Y el gráfico iba a ser una cosa así. ¿Ya? Que también lo hicieron. ¿Ya? Varios lo hicieron. Recuerden que el diagrama sagital también tenía que tener la flechita. Lo vi por ahí. El gráfico. Vi por ahí esos diagramas sagitales. Así que me parece que esa era a lo mejor una de las más fáciles. ¿Ya? A ver, chiquillos. Yo sé que la prueba en sí a algunos les puede complicar más por diferentes razones. Por qué le hizo solo. Por qué no tuvo tiempo. Por qué no entiende tanto en clases. Y es verdad que nosotros, por ejemplo, tenemos muchas menos clases que a lo mejor lo que nos gustaría para poder entender esto en situación normal. Pero por lo mismo se trató de hacer en grupo que fuera todo el día y que obviamente ustedes también traten de ponerse las pilas. O sea, yo tampoco puedo llegar aquí y regalarle y hacerle todos los trabajos en grupo y todos los trabajos un dibujito, todos los trabajos algo así más tranquilos. También tenemos que hacer este tipo de cosas y probablemente, si es que nos seguimos encontrando para el próximo año o para el módulo 6, que es el último, tenemos que ponerle más ganas. Yo creo que los resultados de esta prueba, y ustedes los van a ver después, son malos, pero las notas no son tan malas. Pero por qué no son tan malas. Porque están maquilladas, o sea, aquí hay una magia hecha para que las notas no estén malas. No es que, no se confundan que porque si es que tienen un 7 o tienen un 6 o tienen un 5, es porque, ah, yo aprendí todo lo de funciones. Yo sé que no es así, y también la situación a lo mejor también me hace entender que tampoco se va a lograr todo el objetivo. Pero chiquillos, también depende mucho de ustedes. Muchísimo de ustedes. Depende de que estudien para la prueba, depende de que si estoy haciendo un trabajo, que intenten entender lo que están haciendo. Porque hay otra cosa súper importante también. Si ustedes se van quedando con estos contenidos sin entenderlo, sin tener claro lo que pasó, o lo que estoy intentando aprender, después van a sufrir toda la enseñanza media chiquillo. De verdad, sobre todo en contenidos como funciones que son súper importantes. Entonces, por eso, ahora en la parte del video, en la aplicación de todos estos contenidos, la idea es que ustedes vayan reforzando todo esto que vimos en el módulo anterior. Ahí está la revisión de la prueba. Yo ahora les voy a mostrar, no les voy a mostrar las notas porque no puedo, pero les voy a mostrar los resultados. Pero chiquillos, y sobre todo tú Lalo, que me lo enviaste al final, no está listo. No he revisado. Lo revisé solamente con lo que tenías en la página. En la respuesta de las primeras preguntas. Por lo tanto, si es que está bueno lo que me enviaste por correo, que no lo he podido ver, debería subir lo que tienes. Esto es el segundo semestre. Segundo semestre. Lo veo chiquillo, ¿cierto? Y aquí está. Recuerden que él... Sí, pero del día, dije yo. Dije del mismo viernes. ¿Ya? Tú me lo enviaste el lunes. Pero no importa la hora, sí, no importa. Sí, yo voy a... Llegué a la determinación de que voy a revisar todo lo que me hayan enviado. Como ya hice la corrección, ahora sí que ya no recibo más. Pero tú ya me lo enviaste, así que lo voy a revisar en estos días y voy a cambiar lo que sale aquí en Lib. ¿Ya? Por último, después ahí, si quieres saber bien cómo te fue, me enviaba un correo. ¿Ya? Ya. Recuerden que el MA es el medio-alto. El MB es medio-bajo. El A es alto. Y no hay ninguna B debajo, porque les dije que no había ninguna nota roja. ¿Ya? Recuerden que el medio-bajo es entre un 4 y un 5. El medio-alto es entre un 5 y un 6. Y el alto es entre un 6 y un 7. ¿Ya? Después ahí, cuando vengan las notas... Ya, Gabriel. Gracias. Por ejemplo, la Isidora tiene, obviamente, entre un 5 y un 6. La Pia entra entre un 4 y un 5. Entre un 5 y un 6, la Ivana. Obviamente, la Cristina también, porque fue con ella. El Pablo tiene un alto. Entre un 6 y un 7. La Josefina entra entre un 6 y un 7. Entre un 5 y un 6. La Cata, el Cristóbal Godoy, entre un 6 y un 7. El Manuel entra entre un 5 y un 6. La Ignacia entra un 6 y un 7. La Rocío entra un 6 y un 7. El Lalo, entre un 4 y un 5 hasta ahora. Recuerda que eso puede subir. Porque en la parte del Irmi no te fue nada muy bien. La Anaís tiene entre un 6 y un 7. El Cristóbal entre un 4 y un 5. La María Ignacia entre un 6 y un 7. Gabriel, Vicente, Carlos, todo entre un 6 y un 7. La Connie entre un 5 y un 6. El Elmo entre un 6 y un 7. La Ignacia entre un 5 y un 6. El Jeremia entre un 4 y un 5. Lo mismo que la Agustina entre un 4 y un 5. El Tomás entre un 6 y un 7. La Josefa entre un 4 y un 5. Lo mismo que la Belén. Y la Sofía entre un 5 y un 6. El Godoy entre un 6 y un 7. Y el Lalo entre un 4 y un 5. Pero te vuelvo a repetir, Lalo. Te lo he dicho varias veces. Esto, cuando te lo revise, debería subir si es que está bueno lo que me enviaste. Chiquillos, dudas, consultas. Recuerden que ya, bueno, por hoy ya estamos terminando. Pero la próxima clase tenemos que ver. Yo les voy a revisar todo lo que hayan avanzado del módulo 5. Eso sería el miércoles 14. Y la fecha de entrega final del video hasta el día 21. Pero creo que en Lirmi, a ver. Porque en Lirmi... Ah, no sé si revisamos la rúbrica. Porque eso también tenía que ser. Trabajo del módulo 5. Estimados estudiantes, junto a instrucciones e indicaciones para el trabajo del módulo 5, además de la rúbrica con la que se evaluó el video. Cualquier duda, por favor, realizadla para tener la claridad de lo que se debe hacer. Ya, recordad que esta semana revisaremos la evaluación del módulo 4 y en la próxima clase valoremos el avance del trabajo. Ya, ahí está lo que les dije hace un rato. Y la fecha máxima de entrega del trabajo es el 21 de octubre. Ya. Y aquí, en el trabajo del módulo 5, el Word que le envié, o que ustedes pueden descargar, aparece... Aparece... La rúbrica. ¿Ya? Y lo que espero yo de ustedes. ¿Ya? Aquí dice entonces, el trabajo consiste en la realización de un video, se realiza en grupos de máximo 5 personas, que me parece que casi todos ya me enviaron con quién van a ser, que lo vimos en la clase anterior. Y aquí está la instrucción general. El video debe ser informativo. Quiere decir de que entreguen un mensaje claro de la utilidad de las funciones con respecto al concepto de función. Ya. Sus representaciones con especial énfasis y utilidad de la función lineal y la función afín, que ya estudiamos, obviamente, en el módulo anterior y en este módulo también. ¿Ya? ¿Qué debe contener el video? Lo siguiente. Definición y explicación de las funciones, en particular la función lineal y la función afín. ¿Ya? ¿Cómo se definen las funciones? Que explicar qué es lo que son las funciones y, obviamente, en mayor detalle, lo que es la función lineal y la función afín. ¿Ya? Los tipos de representaciones. Lo que ya vimos también. Diagramas agital, la expresión algebraica, el gráfico y la tabla de valores. ¿Ya? Utilidad es la vida real. ¿Para qué me sirve? ¿En qué yo ocupo las funciones, la función lineal y la función afín? ¿Ya? Y ejemplos de la vida real. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues si yo voy a comprar pan y no sé cuántos kilos llevar, eso lo puedo hacer con una función lineal. ¿Ya? Algo así. Y en internet está repleto, repleto, chiquillos, de ejemplos. ¿Ya? Ejemplos de la vida real. Entonces, en la próxima clase, ya ustedes van a llegar, profe, ¿sabe qué? Tengo este ejemplo, tengo esta utilidad de la vida real. ¿Está bien? ¿No está bien? Y yo les voy a decir, sí, chiquillo, está bien, está súper bien. O también les voy a decir, no, ¿saben qué? Nada que ver, te fuiste por otro lado, trata de cambiarlo, búscalo así, etc. Ya, la idea es que la próxima semana yo voy a ir por grupo, ya, voy a hacer aquí en la misma reunión de Zoom que se puede organizar por grupos aquí. Me voy a ir moviendo y con la tía Mariana también le voy a pedir la ayuda para que nos vayamos moviendo por los grupos y preguntándoles bien cómo van en el trabajo. ¿Ya? Después dice, recordar que el video puede realizarse en cualquier modalidad. con animación, con caricatura, explicativo de los integrantes, decir que me dirá a mí mismo, o cualquier modo que revele originalidad y cumpla con lo solicitado anteriormente. ¿Ya? La idea es que cumpla lo anterior y ustedes ven la manera en que lo hacen. ¿Ya? Si es que lo quieren hacer, no sé, con lo que ustedes quieran. ¿Ya? Ya, y la rúbrica está aquí. La rúbrica es, primero el formato, que respete el formato requerido, que sea informativo y que entregue un mensaje claro desde varias perspectivas. ¿Ya? Varias perspectivas me refiero y que no me quede solamente con la definición de función, porque a lo mejor eso no lo voy a entender. ¿Ya? La idea es que yo diga, ah, ya, que termine diciendo verdad. Ya, las funciones son estas. ¿Ya? Como la primera clase, más o menos, de funciones que vimos, que se acuerdan que hablamos de un montón de cosas, yo les hablé cuando uno apretaba una tecla que aparecía en el teclado, o cuando uno, no sé, va a comprar una bebida en la máquina, aprieta, no sé, pues Coca-Cola y me sale una Coca-Cola. Esas son funciones. ¿Ya? Eso es lo que más o menos quiero en el trabajo cuando ustedes lo vayan explicando. ¿Ya? Después el contenido, que cubran los temas en profundidad con detalle y ejemplo y que demuestren que el conocimiento del tema es excelente. Originalidad, que el producto final demuestra gran originalidad, que las ideas son creativas, ingeniosas y propias. ¿Ya? Al decir propias, también es súper importante porque no quiero que ustedes me envíen algo que, por ejemplo, yo pueda encontrar en internet. ¿Ya? ¿Y qué lo voy a hacer? Voy a buscar si es que lo que están haciendo está en internet. Con respecto al lenguaje, obviamente que no haya falta de ortografía ni errores gramaticales y que las leyendas, es decir, lo que vaya apareciendo en el video, sea como sea, por ejemplo, si dice funciones y al escribir funciones aparece con funciones con S, o sea, horrible. ¿Ya? O que, no sé, pues, cambió el video, cambió de diapositiva, por decir algo, y salió una leyenda de la diapositiva anterior, también. Por eso, como que estaría mal mal hecha. ¿Ya? La edición, aquí no pongo tanto énfasis porque no es tan importante, pero que la calidad del video sea buena. ¿Ya? O sea, que no esté pasando rabia al mirar sus videos. ¿Ya? Y por último, los tiempos, que obviamente que se entreguen en el plazo, que se entreguen completo, y que la duración, no les puse una duración, ni mínima, ni máxima, pero que tampoco sea un video que dure media hora, y que tampoco sea un video de 20 segundos. ¿Ya? Algo lógico. Les dije la otra vez que podía ser entre un minuto, un minuto y medio, dos minutos, tres minutos, dependiendo de lo que ustedes quisieran hacer. ¿Ya? Eso, chiquillos, me parece que no es tan complicado entenderlo. Estamos bastante bien en la hora, así que si tienen dudas, por favor, háganlas ahora, chiquillos, es el momento. Con cualquier cosa. ¿Ya? Con cualquier cosa que hayamos visto antes. Dime, Cata. Recuerden que ¿qué día es la entrega? El día 21. Sí, hay un montón de apps para hacer animación. Muchísimas. Por ejemplo, yo una que les voy a escribir aquí, una que recomiendo mucho es esta. ¿Ya? Es súper fácil. De hecho, dan tres días de licencia gratis, así, pero con todas las funciones, y se puede hacer con todo. Así que los monitos se mueven, ahí uno le va poniendo lo que quiera. ¿Ya? Yo creo que esa es una súper buena opción. ¿Ya? El día 21 sí es la entrega máxima. ¿Ya? Pero como les digo, la próxima semana igual les voy a preguntar cómo va. ¿Ya? chiquillos, recuerden que al irse tienen que poner, eh, tienen que despedirse para dejarlos presentes, ¿ya? y eso, y eso sería, nos estaremos viendo. Cualquier duda, consulta, me envían un correo, Lalo, tú, si quieres saber tu nota después, me envían un correo, lo voy a revisar probablemente entre el día y mañana, lo que me enviaste. Así que ahí te puedo decir tu nota final, o sea, tu concepto, tu rango. ¿Ya? Ya, chiquillos, que estén muy bien, que recuerden irse. Chao, profe. Chao, recuerden escribir en el chat que se van, por favor, para dejarlos presentes. ¿Ya? Voy a dejar de compartir, chau, chau. Esto, esto es. Y aquí vuelve el chat. Adiós, chau, chau. Chau, chau. Chau. Profe. ¿Profe? Sí, aquí estoy, Mariano, perdón. Quería hacerle una consulta. Dime. Usted sube ahorita, bueno, en el transcurso de los días, no sé, el video a YouTube, ¿sí? Así es, sí. Ya, ¿y el Lirme usted lo está colocando, si no para yo dejarlo en Lirme? Sí, también lo estoy colocando, también lo estoy, lo coloqué la semana pasada, al menos. Sí, sí, en realidad me demoro, con suerte, tres minutos, así que no hay problema, no hay problema, lo puedo hacer yo. Lo de la asistencia sí que te lo pido, porque ahí eso me lleva más tiempo. Sí, ya está en el drive, ya le doy guardar y ahí queda de una vez. Perfecto, muchísimas gracias. Mariana, no sé si escuchaste que la próxima semana a lo mejor te solicite ayuda, pero en la misma clase, porque pretendo separarlos por grupo, nunca he ocupado esta función, pero yo creo que no debe ser tan difícil. Y ahí para que nos vayamos moviendo en los grupos, más que todo para controlarlos, para que no pase cualquier cosa. Sí, para que no se desordenen. Exactamente. Ya. Sí, está bien, no hay ningún problema. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Ya, profe, que esté muy bien. Tú igual, que esté muy bien. Chau, chau. Ya, chau. 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 Chau.